Bueno, nos encontramos hoy en el Parque Sarmiento, trabajando con los jueces y árbitros que nos van a trabajar en el campeonato panamericano. Realmente tuvimos una gran aceptación, esperamos que sea lo mismo con los competidores. Creemos que esto va a ser algo histórico para la República Argentina y para la ITF toda. Bueno, estamos con la organización del torneo, que realmente estoy sorprendido con el grupo de trabajo. Yo vengo de organizar varios torneos internacionales, como la Copa del Mundo en el 2009 en Mar del Plata, el campeonato centro sudamericano. Bueno, y realmente esto está superando todo lo que, por lo menos todo lo que me tocó vivir, todo lo que me tocó organizar. Realmente increíble el grupo de trabajo, el nivel del torneo, yo creo que va a superar todas las expectativas en la República Argentina. Esto va a dar mucho que hablar. Se está preparando a los jueces de una manera increíble. Este, uno de los mejores estadios de América. Bueno, realmente estoy muy orgulloso y muy contento de ser parte de este equipo. Hoy ya empezamos a palpitar el campeonato junto a todos los jueces, con una convocatoria muy importante. Pero anunciarles que, debido también a todas las consultas, hemos ampliado la cantidad de días de inscripción, de acreditación y pesaje a partir del día miércoles 15, jueves 16 y viernes 17, frente al estadio de River Play. Se van a, en un salón exclusivo, se van a estar acreditando. En el mismo lugar se va a dar la segunda charla para toda la gente del interior de jueces y árbitro. Un lugar exclusivo que estamos preparando para el campeonato paramericano. Y después contarles que en este estadio, como bien decía Omar hace un rato, uno de los más importantes de América, en un espacio que nos da la posibilidad de hacer 15 áreas simultáneas, con televisación, en donde los atletas en dos días van a disfrutar más de 500, en realidad son 541 categorías, algo que en la historia del taekwondo, creo, en ningún país se pudo desarrollar. Nosotros estamos trabajando para lograr ese objetivo, que 541 categorías se lleven adelante. Tenemos un sistema especial de difusión, el sistema online. Acabamos de lanzar una aplicación para celular, donde todos podrán seguir el campeonato, la llave del competidor, dónde están los reglamentos, cómo llegar al estadio. Así que creemos que, cuando hablamos que esto va a ser historia, porque la estamos viviendo, desde adentro nosotros, y ojalá que la disfrutemos todos los taekwondistas, no solo de Argentina, de toda América. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que los países vengan al campeonato paramericano, que va a ser un antes y un después, en un estadio maravilloso, pero con un equipo de trabajo que está haciendo mucho esfuerzo para que verdaderamente el taekwondista, el competidor, tenga el lugar que se merece. Para seguir agregando algo más a lo que dijeron los maestros, algo que nosotros, junto con Marcelo, hicimos en el Panamericano 2010, es una división, no la oficial de la ITF, sino que hicimos 10 categorías y diferenciamos las edades, de 18 a 30 años para los adultos. Nosotros creemos que eso es muy importante en cuanto al control y a las lesiones, porque uno lo hace más como un deporte de contacto, como si fuera el boxeo, cada 5 kilos, hasta 30 años, y después de ahí en más, las divisiones de edades para los que se llaman ceños o veteranos, que sería 30, 35, y así hasta más de 55 años, cuando llegamos ahí, a partir de los ceños, es en tres categorías, tal vez si haya demanda de cantidad de gente, podamos hacer una más, liviano, mediano y pesados, por observación visual. También en cuanto a los chicos, se dividió para hacer mucho más justo el torneo y que realmente todos tengan la posibilidad de tener una confrontación justa, blanco y punta amarilla, amarillo y punta verde, verde y punta azul, y eso también hace a la protección y a la seguridad. Nosotros, si bien es un deporte, que se lucha y se tiene contacto, creemos que esta es la parte más importante. Muchas veces uno se la delega al árbitro y creemos que no viene solamente por ese lado. Hoy, con el tema de los árbitros, es donde se están capacitando, pero creo que esta inversión, porque tiene, como bien dijo Javier, son 541 categorías, tiene que ver mucho con el éxito que tuvimos en el torneo en el 2010, que hubo 1700 competidores, porque creo que eso hace que la gente se anime, se siente protegida, y mucha gente que se sentía en desigualdad, por tal vez competir con alguien que es campeón del mundo, de esta manera siente que tiene posibilidades y que la organización está pensando en ellos. Bueno, sumándome a las palabras del maestro, también comentarles que estamos muy satisfechos y entusiasmados por la convocatoria que ha tenido el campeonato. Nos han confirmado delegaciones y equipos ya de Canadá, de Estados Unidos, de Jamaica, y de todos los países de América del Sur. Todas las provincias de nuestro país van a estar representadas, por lo tanto va a tener el marco y el colorido que nosotros pretendíamos para este evento. Así que espero que puedan ser parte de él, y que cumpla todas las expectativas que tenemos. Una cosa más, ya hoy a poquitos días ya tenemos más de 600 personas anotadas, lo cual habla del entusiasmo, de cómo está la gente, así que faltan, se van a cerrar la inscripción el día 10, y bueno, no queríamos dejar de agradecerle a ustedes, que hacen siempre posible esto, la difusión y todo, que se muestre todo este gran esfuerzo, que todo este gran equipo, acá hay mucha más gente trabajando, Gabriel Centenari, Damián Biacela, no me quiero olvidar de nadie, Horacio Fassán, Héctor Mengoni, y Carlos Aprigliano, y mucha más gente apoyando anónimamente. Así que muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por poder difundir esto.